Una generación completamente nueva del SUV Honda Pilot de tres filas de asientos está en camino para el año 2023 y se ha mejorado desde la parrilla hasta el portón trasero. El estilo del nuevo Pilot ahora es más cuadrado y más parecido a un pequeño camión, lo que le da una apariencia general más robusta. Un motor V6 de 3.5 litros y 285 caballos acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades es la configuración estándar. Además, se puede optar con tracción delantera o en las cuatro ruedas. El interior se puede configurar con espacio para 7 u 8 pasajeros, con versiones Touring y Elite que vienen de serie con un techo corredizo panorámico y un sistema estéreo BOC de 12 bocinas. Además de estas dos, la versión Trail Sport que está orientada al todoterreno se encuentra en el medio de la línea y ofrece llantas todoterreno en rines exclusivos de 18 pulgadas. Además de ajustes en el sistema de tracción total que permiten una mayor transferencia de torque a las ruedas traseras. Cuando salga a la venta a finales de este año, el Pilot desde luego será un nuevo desafío para los líderes del segmento como el Kia Telluride, el Hyundai Palisade y el Jeep Grand Chiroc L. El Pilot ha sido completamente rediseñado para 2023, con un estilo actualizado para combinar con los modelos más nuevos de la línea Honda como el SUV CR-V más pequeño y el SEAN Compacto Civic de los cuales ya tenemos reseña en el canal. Aunque todo lo relacionado con el Pilot 2023 es nuevo para este modelo, esperamos que el precio se mantenga cercano al del modelo 2022 saliente. Esto significaría un precio inicial de alrededor de los $40,000 con versiones de gama alta que ronden los $50,000. En este video conoceremos su nuevo diseño exterior, diseño interior, su motorización y características de seguridad. Pero antes de continuar, para mantenerte actualizado en el mundo automotor, considera suscribirte, activar las notificaciones y darle like a este video para que podamos llegar a más personas. Diseñado en California, desarrollado en Ohio y construido en Alabama, el nuevo Honda Pilot de cuarta generación se une a la nueva dirección de diseño resistente de los SUV ligeros de Honda con un nuevo aspecto robusto y una postura potente. Complementando sus capacidades todoterreno, el nuevo estilo de Pilot es firme, listo para la aventura, con una parrilla frontal grande en formato vertical y una fuerte línea de cintura horizontal junto con guardabarros de diseño agresivo. Como ya lo mencionamos, su sólida línea media destaca su mayor longitud, que ahora es 8.6 centímetros más larga que la generación anterior, al tiempo que una distancia entre ejes también más larga le da una presencia más fuerte y agresiva. Un elegante alerón de techo de color de la carrocería y las nuevas luces traseras LED hacen que el Pilot de cuarta generación sea reconocible al instante desde la parte trasera. La versión Sport particularmente cuenta con un borde negro brillante y una barra en su parrilla, una salida de escape cromado, rieles de techo negros, luces antiníbulas delanteras y rines de 20 pulgadas de 7 radios. Si nos centramos en su diseño interior, al ser su necio y familiar, la cabina del Pilot está diseñada totalmente para este fin. Todos los modelos pueden acomodar hasta 8 personas en las 3 filas, sin embargo, la versión EXL se puede configurar con asientos tipo capitán en la segunda fila que reducen la capacidad de pasajeros a 7. Estas mismas sillas de capitán son estándar en la versión Trail Sport. Los modelos Touring y Elite vienen con un diseño de asientos de segunda fila en la que la parte central del asiento se puede quitar y guardar debajo del piso en el área de carga cuando no se necesita. Honda dice que 8 de los portavasos de la Pilot son capaces de sostener grandes botellas de agua de un litro y que su área de carga es más voluminosa que nunca. Honda Pilot también es más cómodo y espacioso, con un área para pasajeros líder en su clase con notablemente más espacio para las piernas en el asiento trasero de la segunda y la tercera fila. Los nuevos asientos delanteros también reducen la fatiga durante los viajes largos según la casa japonesa. Por otra parte, el espacio para las piernas de la segunda fila es de 6 centímetros y los asientos de la segunda fila cuentan con hasta 10 grados de ángulo de reclinación para lograr mayor comodidad. El rango de inclinación de la segunda fila también mejora la entrada y salida a la tercera fila consiguiendo algunos centímetros de espacio adicional para las piernas. Una pantalla táctil de información e entretenimiento de 7 pulgadas y un grupo de indicadores digitales también de 7 pulgadas son estándar en el Pilot 2023. La última interfaz de información y entretenimiento de Honda es fácil de usar y como es de esperar hoy en día cuenta con Apple CarPlay y Android Auto. Las versiones Trail Sport, Turing y Elite obtienen una pantalla de infoentretenimiento más grande de 9 pulgadas con capacidad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Por su parte, la versión Elite también viene con un clúster digital de 10.2 pulgadas. Para el apartado de audio, Honda no ha dicho aún cuál será el estéreo estándar en el Pilot, sin embargo, sí sabemos que los modelos Touring y Elite vienen con una configuración de 12 bocinas firmadas por Bose. En lo que se refiere a su motorización, al igual que la Pilot saliente, el nuevo modelo 2023 también monta un motor V6 de 3.5 litros. Sin embargo, el SUV de nueva generación produce 285 caballos de fuerza, un aumento de 5 caballos con respecto al año pasado. El nuevo Pilot ha abandonado la vieja transmisión automática de 9 velocidades por una unidad de 10. Además, como lo mencionamos anteriormente, este nuevo modelo sigue estando basado en tracción delantera con tracción total disponible como opción. El Trail Sport demostró en algunas pruebas ser capaz de superar algunos terrenos moderadamente difíciles. Sin embargo, Honda ha admitido que su intención nunca ha sido crear una super máquina todoterreno, ni que busque enfrentarse a rivales como Bronco, Wrangler o Forerunner. A pesar de esto, la versión Trail Sport tiene una suspensión especial que es capaz de elevarse una pulgada, placas protectoras de acero, neumáticos todoterreno, un sistema de control de descenso de pendientes y un sistema de tracción en las cuatro ruedas con un modo de conducción especial. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos aún no ha publicado estimaciones de economía de combustible para el nuevo Pilot, pero esperamos que sea similar al modelo saliente con 32 kilómetros por galón en ciudad y 43 en carretera para los modelos de tracción delantera. Por último, en el apartado de seguridad y asistencias a la conducción, Honda equipa todos los modelos Pilot con un conjunto completo de características de asistencia al conductor que llama Honda Sensing. El paquete incluye frenado de emergencia autónomo, monitoreo de punto ciego, control de cruzor adaptativo, faros delanteros automáticos de luces altas, entre otros. El Honda Pilot de cuarta generación es líder del segmento en este apartado gracias a la avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que incluye la última versión de la arquitectura de compatibilidad avanzada de Honda, un conjunto ampliado de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor. El Pilot cuenta con 8 bolsas de aire estándar, incluida una bolsa de aire delantera del lado del pasajero de última generación, que utiliza un diseño de 3 cámaras con las 2 cámaras exteriores diseñadas para acomodar la cabeza, disminuir su rotación y minimizar el potencial de un traumatismo cerebral grave asociado con colisiones frontales. Las bolsas de aire delanteras para la rodilla también son estándar. Dicho todo esto, ¿qué les parece este modelo? ¿Se lo comprarían? Quiero saber sus apreciaciones abajo en la sección de comentarios donde los estaré leyendo y respondiendo a cada uno. Suscríbete al canal, dale like al video para que podamos llegar a más personas. Les desea éxitos Juan de Auto Premium, hasta la próxima.